25 minutos pasaron de las 10 de la noche. Federico Pinedo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Fue a la marcha? Fui a la marcha. Pero, ¿fue porque veo que hay mucha gente? No, no, fui. ¿Le gustó la convocatoria? No, no. ¿Fue el principio? Fue, los días previos informamos que íbamos a acompañar la marcha. Porque era una marcha con muchos... Cada uno tenía su lema para ir a la marcha, ¿no? El mío era democracia, libertad y seguridad. Pero había, cada uno ponía su lema. Pero básicamente era una marcha contra el autoritarismo, ¿no? Contra el abuso de poder. Si vos ves, cada una de las cosas que se decían eran reflejos de abuso de poder, ¿no? Había abuso de poder con las mentiras del INDEC, había abuso de poder con la cadena nacional, había abuso de poder con la presidenta agrediendo a un ciudadano común porque había opinado que habían bajado las ventas. Había abuso de poder cuando la presidenta también agarra datos de la FIP y los dice en cadena nacional de un ciudadano común. O cuando les manda la FIP a los que opinan algo, como un ataque que les tira el Estado encima a alguien por opinar. Ahora, Federico, ¿fue una marcha de clase media y media alta? O sea, mezclado era, ¿no? Por supuesto había clase media y media alta. Clase media es lo que es la Argentina más mayoritaria. Clase media, la definición es los sectores que quieren que sus hijos les vaya mejor que los que les va a ellos. Las clases altas no pueden lograr que sus hijos les vaya mejor que los que les vaya a ellos porque ellos ya están arriba de todo. Y hay sectores muy postergados de la sociedad, los sectores excluidos de la sociedad, que creen que así es la vida, que no pueden mejorar. Lo que hay que lograr es que los sectores excluidos pasen a las clases medias y crean que pueden mejorar, se den cuenta que pueden mejorar y hagan lo posible para que sus hijos estén mejores que ellos. Eso es la clase media. Ahora, está ante... ¿Qué es la clase media? ¿Usted también considera o evalúa que estamos ante una sociedad fracturada? No, estamos frente a una sociedad polarizada, no fracturada. No hay esta división de clases, los excluidos contra los de la clase media. Esos son inventos del gobierno, no sé, intelectuales raros, no sé qué son. Lo que hay es una polarización muy fuerte entre sectores que están totalmente a favor del gobierno, hagan lo que hagan, sectores muy extremistas, y hay sectores extremistas en contra del gobierno. Esto que se mencionaba por ahí, me llamaron de los diarios oficialistas para preguntarme de un señor con una cosa, una cruz nazi. Una cruz nazi, aparte de otros, hablaban de dictadura. Bueno, esos son un tipo, cinco tipos, de 250.000 que había. ¿Eso no fue el clima que usted no... No, absolutamente no. Hay unos extremistas de los dos lados, evidentemente. Ahora, ¿me hace un llamado a atención también para la oposición? ¿O esta gente salió a la calle aparentemente autoconvocada o convocada por las redes sociales? Autoconvocada, sí. Yo no voy a hacer teorías sobre la marcha, porque yo estaba ahí y oía lo que los tipos decían. Pero usted es un dirigente político. Y lo que nos decían era, bueno, era obvio que era 100 cosas en contra del gobierno y una reflexión a la oposición, más o menos esa era la... Está bien, pero había una reflexión para la oposición. Pero había una reflexión a la oposición que era, déjense de joder, déjense de trabajar para sus intereses personales o para su carrera, o para el próximo puesto, para lo que sea, y trabajen para todos nosotros que acá estamos poniendo el pecho a un abuso de poder, a un autoritarismo. El tema de la unidad de la oposición, eso aparece todo el tiempo y sí es un llamado a atención. Además, yo estoy de acuerdo con eso. Pero vinculado con eso, el gobierno desafía, bueno, que esa gente presente proyectos, o arme un partido político, y se presente en el 2013. Bueno, por eso, pero ¿qué dicen ustedes los partidos políticos de la oposición? ¿Les estaban reclamando la unidad o no? Una chicana... Sí, muchos sí, muchos sí. Muchos quieren que... A ver, ¿qué es lo que quieren muchos de los que estaban ahí? Quieren que haya una alternativa de poder al kirchnerismo. Alternativa de poder quiere decir un grupo lo suficientemente potente como para poder ganarle la elección al kirchnerismo. Bueno, en eso hay que juntar... Si tiene que haber una alternativa a la Argentina, gane o no, tiene que haber. Obviamente. Y hoy no la hay. No hay, a juzgar por lo que pasó en la elección presidencial del año pasado, mucha dispersión en los opositores, entonces tienen muchas cosas muy chiquitas que no le hicieron frente a Cristina. Si hubiera habido un grupo que saque el 46%, sería una oposición muy potente en la Argentina. Eso no existió. Hay que construirlo. Tenemos una elección el año que viene. Ahí se va a jugar el futuro político de los próximos años. Después vamos a charlar con Hugo Jaime y Carlos Fara, ¿no? Pero hay encuestas que dicen que hay un cuarenta y pico por ciento de gente que no votaría al oficialismo el año que viene, pero que no ve alternativas o la ve muy dispersa. Por eso. Hay que construir una alternativa. Y hay que construirla con generosidad. Y hacer como decía Perón, primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Y no, justo al revés, que es lo que... Bueno, perdóname, no es el espíritu que yo veo en la oposición. La veo muy complicada. Mucho sí, mucho sí. Y con el pro no, con el pro sí. Bueno, está bien. Esos son algunas personas, algunos grupos, pero los que jueguen la personal o la grupal antes que la nacional, la gente los va a castigar. Eso es así. Ahora, ¿se tiene que hacer esta unidad en base a objetivos muy claros? ¿No se puede hacer para ganarle a Cristina Fernández? Se tiene que hacer para hacer un programa de desarrollo de la Argentina para los próximos diez años. Estamos trabajando en eso, en lo que se llama el GAPU, el Grupo de Acción Política para la Unidad, junto con algunos sectores del radicalismo, del peronismo, el PRO, partidos provinciales, el MID, otros partidos. Pero son aportes, aproximaciones, de gente que piensa cosas distintas. Estamos tratando de buscar a ver qué es en lo que estamos de acuerdo. Y hay que trabajar por las instituciones, para convivir en paz, para convivir en democracia, para que se aplique la ley, para que los jueces apliquen la ley y no hagan lo que les pide el gobierno, para que no echen a los fiscales y los fiscales acusen, para que haya seguridad. Federico, ¿puede ser un principal objetivo que reúna a la oposición el no a la reforma? Eso va a unir a la oposición, de hecho, porque no estamos de acuerdo con la reforma. Pero va a haber un acta, un gesto único. Ojalá, nosotros acompañemos todos los gestos únicos y de unidad que haya siempre, y lo vamos a seguir haciendo. Primero la patria. En el tema de la reforma, hacer una reforma del Tratado de Paz de los Argentinos, que es la regla de convivencia en paz de los argentinos, para solucionar los problemas a un solo argentino, que es la presidenta, que no se puede reelegir, la verdad que es un poco patético. ¿No le decía esto porque había alguna información, alguna versión que indicaba que si llegara a un objetivo común en el tema de la reforma, después podrían plantearse cuatro, cinco, o seis, o siete objetivos que unificaran también a la oposición? Seguridad, vivienda, salud... Yo creo que siempre hay que hacer esos esfuerzos para... La democracia es eso, es buscar acuerdos, para que haya un acuerdo mayoritario. Entonces vos tenés que entregar cosas tuyas para que lo que simplemente tenga el apoyo de más de la mitad de la gente. Eso es la democracia. Buscar acuerdos. La democracia bien entendida, el kirchnerismo lo entiende al revés, buscar enemigos, ¿no? Es justo lo contrario de lo que pensamos nosotros. Ahora, eso hay que hacerlo siempre. Ahora, en las elecciones, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber candidatos y lo que va a mostrar si se hace una alternativa o no es el apoyo popular que esos candidatos tengan. Nosotros queremos unir lo más que se pueda y que las candidaturas se elijan en la primaria. Hay internas obligatorias. Bueno, definamos las candidaturas ahí, pero no dividamos innecesariamente a la opinión pública o a los votantes cuando tenemos enfrente una cosa que está siendo un antimodelo de lo que nosotros queremos, que es la convivencia en paz, el respeto de la ley, la división de los poderes. ¿Está cambiando el lugar de la sociedad? ¿Lo ve cambiando? Yo creo que lo del otro día es un parate, es un freno. Es gente que ha dicho yo quiero que respeten mi derecho, no quiero que un gobierno que yo elegí me diga usted no tiene más libertad, usted no puede opinar en contra mí, o si usted opina en contra mí, o lo persigo. Bueno, eso es inaceptable, dijo toda esa gente, vamos a defender este derecho. Si es necesario, en la calle. Bueno, muy bien. Eso me parece que es un cambio a la política argentina y además también me ha llamado a la atención a la oposición. ¿Se ve como un fenómeno repetible esta marcha? Yo creo que si la presidenta sigue en esta cosa de autoritarismo creciente y de persecución a las libertades de la gente, va a haber una marcha más grande dentro de poco tiempo. ¿Usted percibió ese ánimo en la gente, en la marcha? La gente estaba bastante contenta, bastante tranquila. Primero, medio como mucha crispación y enojo en alguna gente. Después, poco a poco, cuando vieron que eran muchos, es como que se pusieron contentos. Y fue una marcha pacífica y tranquila. Y se dieron cuenta que podían defender su derecho. Y entonces, eso, en la medida que se vulneren los derechos de la gente y las libertades de la gente, va a haber una marcha más grande que esa. Federico, gracias. Gracias. Seguimos con el pensamiento de la oposición. El diputado...